Muy buenos días, yo soy Claudio de la Yata y esta es mi primera videocolumna para la carpeta púrpura. Escribo la carpeta púrpura desde enero de 2009, han pasado 11 años ya desde ese momento. Quiero decir que, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que todo el mundo habla, del coronavirus, pero sobre todo de las actividades de la autoridad, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, que como dijera Yuri Cervolov, lo único que tiene claro es que no tiene nada claro y lo único que nos deja claro es que no hay nada claro. Entonces, bajo esa dinámica empezaremos diciendo que estamos al borde del vacío de un abismo del que no sabemos que hay en el fondo, estamos al borde de un precipicio del que no sabemos en qué momento vamos a caer y estamos frente a un futuro incierto del que solo sabemos que nos va a ir muy mal porque las cosas no pintan muy bien. Sin embargo, tenemos una gran lección en todo esto. Primero, los países que peor les fue, fueron aquellos que ya habían privatizado su sistema de salud, como el caso de Inglaterra, España, Italia, Estados Unidos. Eso nos deja una gran lección. La salud no puede quedar en manos pintas. Muy bien, sin embargo, tenemos una gran lección en todo esto. Primero, los países que peor les fue, fueron aquellos que ya habían privatizado su sistema de salud, como el caso de Inglaterra, España, Italia, Estados Unidos. Eso nos deja una gran lección. La salud no puede quedar en manos privadas. La salud punta. La otra gran lección es de que el fin del neoliberalismo está cerca y el coronavirus es el entierro de una muerte anunciada. Y la tercera es de que la hegemonía de Estados Unidos puede llegar a su fin, así como la vida del primer ministro de Inglaterra, que tanto habló mal acerca de la idea de poder privatizar, más bien no privatizar, poder volverlo público la salud en Inglaterra. Así que, pues bueno, vamos a ver exactamente cómo funciona esto después del coronavirus. Hay un mundo antes del coronavirus y un mundo después del coronavirus. ¿Con cuál se queda usted? ¿Con el de antes o con el de después? Yo prefiero quedarme con el de después, porque este que estamos viviendo, este no es mundo, esta vida no es vida, y este coronavirus no es coronavirus. Dios, muchas gracias. Y están muy bien. Sin embargo, tenemos una gran lección en todo esto. Primero, los países que peor les fue, fueron aquellos que ya habían privatizado su sistema de salud, como el caso de Inglaterra, España, Italia, Estados Unidos. Eso nos deja una gran lección. La salud no puede quedar en manos privadas. La salud punta. La otra gran lección es de que el fin del neoliberalismo está cerca y el coronavirus es el entierro de una muerte anunciada. Y la tercera es de que la hegemonía de Estados Unidos puede llegar a su fin, así como la vida del primer ministro de Inglaterra, que tanto habló mal acerca de la idea de poder privatizar, más bien no privatizar, poder volverlo público la salud en Inglaterra. Así que, pues bueno, vamos a ver exactamente cómo funciona esto después del coronavirus. Hay un mundo antes del coronavirus y un mundo después del coronavirus. ¿Con cuál se queda usted? ¿Con el de antes o con el de después? Yo prefiero quedarme con el de después, porque este que estamos viviendo, este no es mundo, esta vida no es vida, y este coronavirus no es coronavirus. Muchas gracias. Gracias.